Yo estaba con un amigo, era un sábado aburrido El lugar casi vacío, con problemas tras de mi Mientras yo pensaba en eso, vi su cara en el espejo Su mirada traspasó mi corazón Te vi tan sola, solita sola Como la una en un reloj te dije hola, pedí otra copa Nos conectamos al momento y tú eso me enredó Abrazando una botella yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella yo me enamoré de ella Oh, 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 como nunca me pasó Como nunca me pasó Abrazando una botella yo me enamoré de ella Tú eres la mujer que yo quiero a mi lado Tu amiga que no me deje recado, que estoy asfixiado como tú me lo mueves Te conocí por una botella en el estriclub de los jueves Le gusta que me la coma y no deje De su vida y del epicentro su eje Y yo, oh, 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 bebe ya que salga el sol Y yo, oh, 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 ¿es cuado asoure donde nose el sol? Y yo, oh, oh, bebe ya que salga el sol Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella yo me enamoré de ella Abrazando una botella yo me enamoré de ella Abrazando una botella yo me enamoré de ella